Arranca la campaña electoral en la que no podía faltar la tradicional pegada de carteles. Triples comicios en los que los ciudadanos deberán elegir a sus representantes europeos, regionales y municipales. Ciudadanos va dispuesto a ganar y se posicionan como la única alternativa al bipartidismo. Necesitamos del esfuerzo de la sociedad, de la sociedad civil, para seguir trabajando de la mano de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido abierto, renovador, reformista, con las ideas muy claras, centrista y que además no tiene ningún tipo de complejo. Lo tenemos muy claro, el que quiera sumar con nosotros para sumar. El Partido Popular, por su parte, quiere un nuevo modelo que contrarreste con el gobierno desilusionado y agotado de paje. Hemos presentado un programa realista. ¿Y por qué digo que es un programa realista? Porque está basado y hecho por las asociaciones, por el movimiento sindical, por el movimiento empresarial, por los agricultores, por nuestros ganaderos, por todos, el movimiento social, deportivo. El Partido Socialista arrancó la campaña con la replantación de un olivo. En cuestión de novedades, Unidas Podemos no se quedó atrás y utilizó una imagen en 3D con los rostros de Sánchez y Paje. Frente a las políticas monocolores y a las políticas de una sola dimensión que hemos estado viviendo en Castilla-La Mancha, pero también en el Ayuntamiento de Albacete, nosotros apostamos por políticas multidimensionales. En el ámbito municipal, Contigo Albacete empieza con fuerza y quiere irrumpir en el gobierno local. Empezamos a trabajar, es una campaña ilusionante. Vamos a trabajar con ilusión, con actitud, vamos a trabajar para el vecino de Albacete y como no puede ser de otra manera, vamos a rendir al 100% por cada vecino de la ciudad de Albacete para conseguir su voto y su confianza. Por delante, días intensos en los que todos los partidos darán lo mejor de sí para ganarse la confianza de los ciudadanos.